TURUTUTURUU Buenas gente, a lo que vinimos ya, fuera ni pollas ni nada a lo que vinimos señores Green Goblin Tier 3, Green Goblin Tier 3 Quisiera hacer una comparativa nivel 70 pero todavía no llega a lo que vendría siendo este... Pues el reinicio para poder hacerlo en la VX Pero ya tengo aquí para subirlo a T3 al buen Green Goblin Pero primero vamos a ver su uniforme, ya saben esta es la review de él Voy a hacer también la Doctor Pussy Así que voy a comprar los dos uniformes de una Este, aquí está, Red Goblin Vamos a subir los gráficos a nivel listapalacra Así que vamos para allá Este, ustedes no se dan cuenta pero yo tengo una erección del tamaño de Panamá Y más dura que la Unión Soviética No tanto porque se cayó la pobre Pero no puedo gritar mucho porque es como la una de la mañana aquí en Miss México Pero bueno, por fin, llegó el día Green Goblin, ¿te crees? Tú y yo estamos mojados, yo lo sé Así que vamos a ver los efectos del uniforme Aumenta el daño de impacto en cadena en 15% Está muy bien Y aumenta el daño de fuego en 10% Qué bueno que todo es daño de fuego ahora Pero bueno Es daño de veneno el T3 si tienes todavía el uniforme de No Way Home Así que igual no importa porque se puede seguir utilizando con justicia el personaje De hecho, la review que voy a hacer y el versus de Green Goblin No Way Home contra Green Goblin por el nuevo Este, va a ser lo que vendría siendo, o Red Goblin mejor dicho Va a ser con un CTP brillante de justicia en la cuenta de Julio Pero pues este, mañana mejor Porque ahorita simplemente quiero hacer la review del uniforme Así que bueno Este, cambio los efectos de las pasivas, ya lo saben Así que vamos para allá Las habilidades definitivas El T3 es Esquemadura Inflige daño de fuego adicional Sangrado Inflige 30% de daño adicional Elasticidad Resulta de las defensas Ignora Esquivel 80% 80% de probabilidad de efecto de superarmadura Barrera Y aumenta el daño básico por cada uno de ataque T3 es bastante normal Aumenta el daño al infligir a la facción supervillano Sigue siendo la misma pasiva que la anterior Obviamente no la iban a aumentar porque este es más un atacante O sea, es caso a Valkyria Es muy raro que les aumenten porque si no los dejarían ridículamente rotos 30% de aumento en el ataque de energía Está muy bien El daño y la habilidad aumenta de 25 Liderazgo sigue siendo el mismo La habilidad número 1 es de plaza en el panel Utiliza la habilidad ¡Órale! Se ve interesante, ahorita vamos a ver qué pedo Inflige daño de fuego La habilidad número 2 Quemadura Inflige 20% de daño adicional Sangrado Inflige La habilidad número 3 Sangrado Inflige 30% de daño adicional Cada un segundo elimina elasticidad Recupera 30% de PG La número 4 Quemadura Inflige 40% de daño de fuego Y Quemadura Inflige Y las velocidades cada 1% de crítico Ok Y la acumulación sigue siendo casi la misma Y aparte ya cancela en silencio Tiene parálisis Y tiene quemadura en todas las habilidades Parece ser Así que vamos a comprar el uniforme Y vamos a probar las habilidades Y ahorita le vamos a dar el tier 3 Para probarlo en nul ¡Ay Dios! Ustedes no tienen edad Pero ¡Me corro! Así que bueno ¡Me corro! Así que bueno La 1 dice que se puede desplazar ¡Ah! Ya entendí ¡Uh! Está Está bonita ¿Saben qué es lo mejor de esta? Que con esta se va a poder cargar el CTP mejor Este Para poder activar el CTP de Este De justiciero La habilidad número 3 Ok La habilidad número 3 En el anterior Simplemente como potenciaba Pero como que Como tal no se utilizaba Así que esta como que parece que se puede cancelar A ver ¿Insta cancelar? No Tiene que a fuerzas Como que subir A ver Otra vez Aquí vamos de nuevo Nada más como que Suelta el primer ataque Y ya Ok La número 4 Se sigue dejando completa Parece ser Vamos a ver La número 2 Está chida La número 12 Como que medio se cancela ¿No? Pero la 4 me imagino que va a ser igual que la anterior La número 5 Ah esta pico Si se va a cancelar Como que la rotación sigue siendo casi la misma Lo malo es que le quitaron sus granadas Que cagado Ah no Ahí están Ahí están las granadas Ahí están Ahí están las granadas Ahí están las granadas Perfecto Nada más como que tiene que Es igual Y ya las tira Entonces la rotación va a ser la misma Vamos a ver Cual es la mejor rotación Para el personaje Y la número 5 Parece que ya se puede Estar cancelar Ya no tienes que esperar Tanto tiempo Como con la anterior Bueno Así Sé que esperan Nada más un poquito Pero bueno Y el T-Crest Tan esperadísimo Por fin Este parece que si se deja completo Si T-Crest completo Es T-Crest como Falcon Vamos a hacer las pruebas Y vamos por allá Y pues a darle obviamente Que el T-Crest ya por fin Y vamos a comprar a Octopoya Que también quiero hacer la revista Pero Ah no sé si a alguien le interesa Honestamente Porque como que el personaje También como que va a ser un me Para muchos Así que bueno El Octopus Si está muy grande Parece la cabeza de un pilín Así que bueno Este de una vez Lo vamos a comprar Para hacer la review Ahorita Después de acabar este video Así que venga Vamos con el Duende Verde Y vamos a dar su esperadísimo T-Crest A ver que tal la animación ¿Dónde estás? Aquí estás mi amor Llegó el día Me cansé de rogar Me cansé de pedirle al señor Yo no le pedía que me quitara Esa bola rara Que tengo en el testículo izquierdo No, yo quería esto Aquí vamos Reciclarón de animación Qué cabrón Este está bien chafa Pero bueno A ver cuánto sube Ataque de energía Pues sí sube un huevo O sea Bueno no En realidad es una mierda Pero bueno Ya no le pidas mucho Sube O sea Sí sube la mierda Qué pedo Miren el 38 mil Ataque Sube solamente 2870 Sube una mierda De ataque honestamente Pero bueno ya Por fin llegó El buen Duende Verde Así que vamos a hacer Las pruebas en jefes Directamente Y vamos a ver qué tal Y vamos a hacer posteriormente Pues un versus De los uniformes Ah De una vez voy a subirlo Porque si no Vamos a estar un poco En desventaja Así que bueno La verdad que Como no tiene ni idea Yo estoy emocionado No lo he expresado mucho Porque reitero No quiero dejar dormir A la gente Pero les juro Que tengo una erección Del tamaño de Panamá Y este E Israel juntos Así que bueno Vamos a darle La rapidatina Qué horror Vamos a ver hasta dónde Lo puedo subir Porque no sé cuántos Este chips Conseguí Creo que está ahí ¿Verdad? No Todavía me voy a alcanzar Para otra Pide el uniforme Esperame No way home Está bien Creo que es un uniforme Que todos tenemos Así que no No es tanto problema Y pide el nuevo De Cíclope Que está bien Es un buen uniforme El de Cíclope Nada más para potenciar De ahí fuera Se me paga un pingo Y poco más Pide el de Thanos Tengo casi todos los uniformes De hecho Nada más de falta Tengo literal Todos los uniformes Excepto el de Tina Que obviamente No voy a comprar Porque no piso comprar A Gilgamesh Pero bueno Este A ver cuánto tengo de aquí Topo todas las estadísticas Así que no habrá problema Es sin bendiciones Totalmente Mi duende verde Tiene todos los hisos Así que Nada más vamos a cambiarle Aquí el ataque A una opción De ataque Ah no No se puede Aquí es defensa Aquí es recarga Y aquí No lo podemos cambiar Un pingo Vamos para jefes Directamente Yo tengo una emoción De verdad Se los juro Como no tengo una idea Sé que no Sé que no lo expreso mucho Pero vamos A ver Quisiera probarlo aquí Pero no siento Que me vaya a durar No lo puedo probar Hoy aquí Hasta mañana Así que bueno Vámonos directamente A jefe mundial Vamos a ver Qué tal se desempeña En null En una fase Pues ya un poquito Más exigente Él es humano A ver Vamos a probarlo Aquí en una fase 19 Debería bajar Los gráficos Porque si no Esta cosa va a reventar Pero bueno Este ¿Dónde está? El Green Goblin Uf 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 Yo la verdad A mí A mí sí me emociona Porque puta magrilla Ya estábamos hasta La madre De De que no le dieran Una mejor Ese personaje Tan bueno que fue Con su nivel 70 Que a ver A nivel 70 Lo máximo que llegué a ver Fueron 10,4 millones Yo por ejemplo La cuenta de Julio Con el set brillante Que no le pone Ni una bendición Julio Pero este Lo máximo que hice Fueron 10,2 millones No llega más de eso Aunque Lo que tengo es una cuenta Muy chetadota Ya no llega más de eso Entonces este Ahorita yo creo que Ya va a topar Así que vamos a ver Que tal Vamos a intentar No Hice mal la rotación Disculpen A ver Sería 3 Como que todavía Todavía no le ayudo El chiste Ah es el T3 Es el T3 No Es un falcon Es un falcon Es un falcon Todo el año Va a estar Todo el año Va a estar En el T3 En jefe En jefe Todo el año Va a estar En el T3 Putas Que ganas de probarlo Ahora con el brillante Me arrepiento un poco Si les oigan esto Pero es un falcon Es un falcon Parece ser Porque miren Si baja bastantito O sea para mi Está muy bien Porque es un justiciero Normal Y yo tengo como 10 de perco Entonces este Para mi el daño Está bastante bien Para ser un T3 Pero se nota Que va a ser un falcon O sea No de nivel Yo creo que Obviamente va a ser Superior a falcon En nivel de jefe Pero digamos Que en un minuto Se hubiera bajado Una fase 19 Bastante bien El daño Para mi gusto Pero todavía Como que no No agarro La rotación Del personaje A lo mejor Hay una mejor forma De hacer la rotación Pero pues Por el momento Como que No la pillo Pero miren O sea El daño Está muy Está muy Pero muy Bien Para este Para hacer Un simple T3 Es que esa es La cuestión Porque si hablábamos De un T4 Honestamente El daño Estaría incluso Este Como muy Menos Porque no Ya saben Como que los T4 A nivel 80 O son muy buenos O son muy caca Pero pues El Green Goblin La verdad Se hicieron normal Sin bendiciones Tengo 10 de perfo Fase 19 A ver No es una fase Así que tú digas Muy alta Pero O sea Se nota desde lejos Que este es un Falcon O un Jane Foster O sea Todo el poder Está en el T3 Toda la tula Está en el T3 Y vaya tula Está muy Pero muy bien ¿Qué peso no? Bájale la rojita Bájale la rojita No Está muy bien el daño De verdad Es una pinga El personaje O sea Pero pinga En el buen sentido No sé si La palabra pinga Puede tener buen sentido Pero Me gusta bastante O sea Hay que acostumbrarse Nada más Al poder del personaje Pero de ahí afuera Está muy bien A ver Quiero probarlo Este Yo sé que se pasa la fase No es necesario Que hagamos esto Pero yo quiero probarlo Con el uniforme De No Way Home De una vez A ver Qué tal la diferencia Digamos que casi un minuto Pero tengo pues Obviamente que tengo Más experiencia Con el uniforme De No Way Home Porque era muy fácil De usar su rotación Super proc friendly Bueno no tan proc friendly Pero si era un proc Este Medio friendly Así que bueno Y la sigo buscando aquí Porque tengo mis recuerdos De Vietnam con el Este A ver Qué tal Ahora con el uniforme De No Way Home A ver Qué tal con el Mephistopheles Nada más por curiosidad Nada más por curiosidad A ver No sé si tengo Otro potenciador Porque capaz también No lo estoy potenciando Tan chido Como debería serlo Porque a ver Es humano Esta potencia Universales Esta potencia Héroes Esta potencia Daños de conmoción Nada Necesito subir A Taskmaster Siempre se me olvida Y tengo que subir A Taskmaster Porque vas Además de que Este va a ser Un potenciador Genial Y para los Sims De Moonstone Esto es como Ver a Dios De nuevo a los ojos Pero venga Vamos para allá Y vamos a hacer Una prueba rápida En Mephistopheles Y quiero probarlo En la línea temporal Bueno no A lo mejor lo producir mal Pero es el modo El modo tipo ABX Porque ahí con este duende Hacía casi los 12 millones Entonces este Vamos a ver Que tal ahora Es que este ya De por Es que Que ganas Había de jugar Con este Con este uniforme En En esta modalidad Es que hace Destruzos El bastardo Este uniforme Es muy bueno Sigue siendo Muy pero muy bueno A ver Vamos a esperar A ver que tal Con el T3 A ver que tal Con el T3 Como que hace más El opro ¿No? Este como que Tiene la característica De que pareciera Que hace más daño Con sus habilidades Simple si el opro No El opro si hace más daño Con sus T3 Está curioso el caso Está curioso A ver en el video De comparativo Como le hacemos Con estos 12 Porque va a estar Muy curioso Y yo siento Que muy reñido Hasta cierto punto Pero miren Es que el T3 Es una chulada Pero pues Obviamente No está al nivel Obviamente El Red Goblin Va a estar Mucho mejor Que este Pero este Tampoco está Nada mal O sea Por ejemplo Yo lo que quiero ver Es la prueba de X Para ver si vale la pena Este Para los que no tienen Tantos cristales Ver si vale la pena O no comprarse el nuevo Pero este también Es una bestia O sea Este Ya de por si sabíamos Que si le daban T3 Iba a ser un monstruo En jefe Fácil va a estar Superior a personajes Como monstruo Yo creo Pero A ver Vamos a ver Aquí por ejemplo Porque El video compartimos Para vacación Ahorita Puro Puro Red Goblin Puro Red Goblin A la verga Vamos a ver Donde estas de nuevo Mi amor Es que Ay Ay hija de tu puta Madre Te pones bien Pero a ver Aquí Quería probarlo Aquí en el multiverso Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Donde esta el Red Goblin Red Goblin Es aquí Este Vamos a poner Un aeropotenciador Este Es solidarazgo Este Esta Y donde esta la Valkiria Que no se si funcionan Las pasivas O nada mas Es por el instinto Porque tampoco Lo tengo sin Lo tengo sin artefacto Debería hacer La review En la cuenta de julio Pero Ya hasta ahora De la noche Me da flojera Prefiero esperar Mañana al reinicio Para hacer la review De manera correcta Sobre todo Porque quieras El video De ABX Es que la va a romper Este bastardo Ya por fin Se va a poder topar Ojalá no me creguen Mis palabras Pero bueno Recuerden Lo que les dije El otro me hacía 150 millones Casi Los 200 En una ocasión Nada mas Que este Todavía no Le cacho La forma De hacer La rotación La rotación La rotación La rotación No, todavía no le agarro La onda con la rotación Va a ser menos que mi Que el otro, pero Es que está como complicado Todavía no le agarro el chiste a este compa Ojalá no sea la cagada De netmable de que el otro sea mejor En AVX, de verdad Solo pido esto y que este sea bueno No mames, que cagada va a ser eso Tampoco está mal 110 Solito, no está mal Tampoco es la gran cosa Si te soy honesto Porque eso me hacía el otro nivel 70 Pero No quiero dar conclusiones tampoco La verdad el daño está muy bien Para mi gusto Es un monstruo en jefe Genuinamente Los dos, yo creo que aquí Si va a haber Aquí, genuinamente Yo sí pienso que No como en el caso de Moon Knight Que había muchos Soplanucas Que llegaron a decir Que el skill crash anterior Es mejor Y pues esa gente como que Me da como un poquito de asco Y repeluz Pero bueno Cosas de gente morena Este Aquí genuinamente Si se ve que van a estar Va a estar muy interesante El versus de los dos Porque es que el otro Era un uniforme Muy pero muy bueno La verdad Aquí solo puedo utilizar varones Así que lo vamos a potenciar Con Cíclope O el liderazgo de Iperion Porque no tengo Un liderazgo de daño de fuego Creo que este sí Aumentó el daño de fuego ¿No? Por su partida A ver Porque Robert Regis Creo que sí aumenta El daño de fuego Aquí está Se aplica a ti Se aplica aliados de fuego No, pero el Green Goblin No sé si sea aliado de fuego Además no me sirve de nada Que tenga resistencia al fuego El cabrón A ver si lo cambian algo A ver Sí, ya es aliado de fuego Ah mira Ya es parte de los seis siniestros Ahora Aunque oficialmente En los cómics Nunca lo fue Hasta donde yo recuerdo Pero aquí ya lo hicieron Miembro de los seis siniestros Ahora sí puede ser potenciado Por Kraven Y por el liderazgo de Electro Así que bueno No lo vamos a llevar así Chinguesú Porque no tengo otro potenciador Así que te digas Chido Siempre se me olvida Subir a Taskmaster Así que vamos a darle A ver qué tal A mí el personaje Particularmente me gustó Está muy chido Este Obviamente vale la pena Es un T3 No es un costo muy grande Ahora faltaría Ver la comparación Del uniforme Nuevo con el viejo Pero Rector Prefiero hacerlo El día de mañana Bueno Ya es el día de mañana Pero prefiero Espérame un ratito Que ya empiece El reinicio De la BX No es un costo muy grande Si aguanta bastante El PG O sea No tiene un PG muy alto Pero A ver si lo siguen Ocupando en Conquisa Porque también había Gente bien rarita Que lo ocupaba Con Reg Entonces la gente Como que me da Un poquito De repeluzi Asco Pero bueno Listo Ya le rompimos La barrera Creo que ya Más o menos Le agarro la onda Este Pero si como Que se nota Que la Que la anterior Como que En sus habilidades Básicas Si se lo Se lo va a llevar Como de calle Parece Pero este Con el T3 Es que Metí O sea No es No es la gran cosa Pero también Está muy decente Porque por ejemplo Obviamente No creo que super Una Kamala Para nada La Kamala Está Está obscenamente Rota en jefe Es igual que La Shuri La Shuri Y la Kamala Son dos personajes Que están imbatibles En jefe La verdad Pero imbatibles Junto con Scrange También Este Son muy difíciles De vencer Honestamente Brobe No 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 Es una chingoneria Este El Dende Verde Está muy cabrón O sea De verdad Es Super opción Free to play O sea Si es nuevo O viejo Tienes que subirlo Así Lo único Que me alegra Es que ya Va a mandarlo A dormir A Electro Dos minutos Vamos a Ahora si Nos vamos a pasar De esta fase Es que es una chingoneria El personaje en si Es muy bueno Que cabrón Es Mable Cuando se le está muriendo El juego Saca Saca este tipo De actualizaciones Y lo medio revive Porque sabía Que todo el mundo Quería este uniforme Este personaje En tier 3 Y Ya lo sacó Y ahora ya tiene Para sostener el juego Más tiempo Venga Misterios conspirativos Siempre atinan Siempre atinan No No es una chingoneria Este personaje Es que es un justiciero Normal O sea No estoy hablando Ni de una energía Poderosa Ni de un justiciero Reforjado No O sea Este es un gringo Hablín con un justiciero Normalito Sin ninguna Bendición Que a ver Siendo honestos Le voy a poner bendiciones Hasta para cagarse Que mal que no es daño físico En ese aspecto Digamos que se lo bajó En 3 minutos ¿No? Una chingoneria La verdad Conclusiones Ya sabíamos Que iba a estar roto A ver Ya lo teníamos muy bien claro Que el personaje Iba a estar roto Porque el uniforme No way home Ya dejó la vara Demasiado alta Entonces este Si quería super roto Tenía que estar todavía Más roto No No va a superar Personajes de tier 4 Eso es algo obvio Lo que se espera de él Es que sea una bestia En ABX Pero También en jefes Cumple bastante bien Es como un tipo falcón Pero sin llegar a ser Tan inútil Como una tetotas Si ustedes me entienden O sea Tetotas por ejemplo Su habilidad número 6 Es una monstruosidad O sea El personaje fácil Se banca a Sharon A Ya lo que va a ingresar Son otros personajes Pero sin la habilidad 6 El personaje no hace daño Absolutamente Nada Es terrible Pero este caso Pues la verdad Se defiende bastante bien Y si tienen los dos uniformes Uff Uff Así que bueno gente Sin nada más que decir Bye 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 bye